Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final En homenaje En homenaje Y un fan del corte de honor Si nos ponemos de pie por favor Le agradecemos por favor Estamos listos DJ Vamos DJ por favor Vamos DJ por favor Vamos DJ por favor Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Que se escuchen De los señores padres de los novios Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Por favor Póngale un poquito Por favor DJ Están dando hoy El arribo Los señores padres de los novios En esta noche Qué bonito Felicitar a cada uno de ustedes En este bonito evento Que estamos aquí Con continuación Tenemos La entrada De los señores padrinos De los señores novios Fuerte los aplausos Y que vivan los novios Nos escuchan Viva los padrinos A continuación Tenemos La entrada triunfal De los señores novios Y les pido De esa manera especial Fuerte esas palmas Que se escuchen Esa noche Me parece que estamos Con frío por favor Más fuertes las palmas Los invitados esta noche Como siguiente punto tenemos Palabras de bienvenida Por parte del padre De la novia El señor Alfonso Cunadata Palabras El papacito de la novia El señor Alfonso Cunadata Usted caballero Es bienvenido Señores Muy buenas noches A todos Mis compadres Y mis hijos Les agradezco Por la bienvenida De ustedes Un hijo Pido de favor Que sepan disculpar Cualquier cosita Le diga malo O Nada más Gracias señor Como siguiente punto Tenemos Vals de los novios Música 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 Y si le acompañamos Un fuerte honor también Y que vivan los novios Música No se escucha por favor Música 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 Yo quiero escuchar Esos aplausos A los señores novios En esta Música Y los invitamos Las palmas arriba Por favor Música 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 ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vasa! ¡Vasa Morena, eso! ¡Vamos! 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 ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¿Escucharon ustedes mismos? ¿Van? ¡Viva los padrinos! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ustedes mismos ok pero yo sé que está un poquito frío pero ahí le vamos a dar está un poquito frío yo sé que está con frío todavía ustedes luego ya estará el plato fuerte ya estará el plato fuerte también saluditos cordiales a cada uno de ustedes a todos mis amigos con ese respeto grande que se merece en esta noche y como no también saludar a los amigos de sonido energía dos mila tremendo sonido saluditos a los amigos de sonido energía dos mil brindemos pongan los aplausos para ellos por favor siento aquellas migraciones idioma de los corazones que aprendieron a amarse del mundo ideal lo nuestro no tiene final un pacto con Dios hicimos tu río y nada en el mundo tiene más valor así es así es este amor que no se robó tú vas más allá de ser mi pasión déjame decirte que que te quiero que te quiero que te quiero y nada en el mundo cortísimo los aplausos por favor solamente porque estamos alegres Vamos a ver como se mueve esta noche ¡Agencia! ¿Qué! Descubro esta noche Se corta el chora. Vamos a verlo ¡Ey! Vamos a ver como se mueve Por el querer, por la pared, por el amor, por el aire Por mi madrecita, mi padre, hijo, mentiras, intentando hacerle daño No yo me he dicho nada Aquí hay pruebas con ustedes, de que usted sí ha sido mi fiel ¡Eres silencio! ¡Voten en la corte! Sábados, mañana y noche, me pasé con un par de fracos Pero no sé cómo de amor, de la ansiedad y a mí, salió una manchita a los labios Juro de cien, solamente hay una fantasía No quiero un amor Yo no sé contarle de lo que les gusta No quiero perder su amor Y no sé ¡Vámonos a por acá solteras, vea, por favor! Hay solteras de Santo Domingo Solteras de Perileo Solteras de Ambato Me parece que estamos listos No hay más ¿Ah? No hay Ya viene, ya viene Por favor Yo sé que está ganando frío, pero Vamos a calentar un poquito Y cómo no, también déjenme saludar a los amigos de ese sentimiento andino Saludos Solteras Más solteras Véngase un poquito más acá, por favor ¿Quién quiere cazar? A ver Solteras, solamente las solteras le pregunto ¿Quién quiere cazar? Ah Hace la mano Nadie Es bonito ser soltero, ¿verdad? Ah La única Bueno, me parece que estamos listos Esperemos un ratito que está tomando una fotito No hay más solteras Estamos listos, ustedes me avistan Filas, por favor, a la novia Filas, ¿ah? Yo me voy a contar tres Cuando escuche tres, ahí Mientras tanto Si cuento dos y medio, no le suelta ¿Estamos listas, chicas? Bájense los bracitos La chica que está cruzando Si no, nunca va a coger el ramo ¿Estamos? Ahora Ya ahora sí Preparadas, chicas Que viene el ramo de la novia en esa noche Yo cuento A la cuenta de A la una A las dos Y a las Tres Tenemos a la ganadora Tenemos a la ganadora Me parece que va a cazar Algo certero, ¿eh? Pero gritemos bien fuerte ¡Viva los novios! Manaví, Puerto Viejo Al ingeniero del sonido Le vamos a mandar de soltero Vaya, 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 vaya Por favor, participe Al ingeniero del sonido También es soltero Bueno, por acá Nuestra obilla Y también dice que quiere ir por allá También es solterito Hace la mano a los solteros Por favor Al fuego están solteros Son Son solteros Vamos a hacer la rifa del azar del novio A ver, señor novio A ver, señor novio, por favor ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a hacer, ah? Bueno, por acá estamos ya Con un frío Tenaz Una fruta Que inicia con B ¿Sí? Por favor Es de la costa Una fruta Que inicia con B Es de la costa, por favor Vamos, ahora sí ¿Cuál es? Babaco ¿Cuál es la costa? ¿Banana, banana? ¿Banana? 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 No, no sé de la costa ¿Banana? 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 Bueno, por acá, ¿sabe el nombre del novio? ¿Qué les diga? ¡Madea! ¡Madea! ¡No queríamos! ¡Es que no queríamos! ¡No, pero dile! Ahora vamos a adivinar una fruta de la sierra, que inicia con la sedice. ¡Vaya! ¡Claudia! ¡Ya tenemos el ganador! ¡Ya tenemos el ganador! ¡Ya tenemos el ganador! Fuerte los aplausos para el ganador, por favor. El caballero que ganó el azar del novio, por favor, que no se retire. Porque nosotros vamos a continuar con ese programa que tenemos en esta noche. Como siguiente punto tenemos... Rifa de la Liga de la Novia. Por favor... A la novia, por favor. Con el novio. Si nos prestan una silla, por favor. ¿Sí? Una silla, por favor. Ahora sí, cosas propias. Con documentos en regla. No sé cómo va. A ver, mi querido DJ, por favor. Acá el novio se va a modelar. Se va. Tenga la bondad, súbela. Súbela a la silla. Queremos que saque la liga de la novia. Acá, acá. ¿Qué dice? No me toparás arriba, dice. Acá, acá, por favor. Son cosas propias. Y los invitados tienen que decir más arriba, más arriba. Pilas, por favor. Súbela, súbela. Súbela nomás. Dele la mano, dele la mano. Sí. Tiene que estar al tope de la liga. Y ahora sí. Si alguien, por favor, ayúdale, por favor, a su genera, la novia. Porque el novio va a venir modelando, por favor. El novio se va a modelar. Para la novia, por favor. Ahora sí, se va a despapallar en esa noche. A ver, el novio que venga, por favor, de acá. Desbarátese. ¿Estamos listos, DJ? A la cuenta de... Tres, dos, uno. Ahora. ¡Ya hora! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no vale. ¿Vale o no vale? No se escucha. ¿Vale o no vale? Vale. ¿Qué pasó? Por favor, modelese. A ver. Vamos a entrar en las pepas. Y la novia, por favor, viendo al novio. Al duro. ¿Sí? Ahora sí, DJ. ¡Yeah! ¡Yeah! Bótese por ahí la chaqueta. ¡Yeah! ¡Uh! Loquísimo, a ver. ¡Sap! ¡Sap! ¡Más arriba! No se escucha. ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Arcelo, nueve! ¡Esa gente! A ver, más arriba. ¡Ocho! ¡Yeah! ¡Ya! Ahora sí, bájale la novia, por favor. Tenga la onda. Y ahora las chicas solteras. No se vean, por favor. A la novia, por favor. ¡Chicas solteras! Tenga la onda, por favor. ¡Chicas solteras! ¡Llamamos, por favor, a las chicas solteras! Solamente solteras. A ver. La chica que estaba. Tenga la onda, por favor. A las chicas solteras. Tenga la onda. Hay un de... Los señores novios les conocen. Chicas solteras, tenga la onda, por favor. Vamos a hacer la rifa de la liga de la novia. Tenga la onda. Soltera usted. Usted. Casada. ¿Ya? ¿Dónde están las solteras de esta noche? Venga la onda, por favor. La chica que está con el teléfono. Luego sacamos una foto para el Face, ¿eh? Venga la onda, por favor. Alcolítenos. Vengase, venga. Venga, venga, venga. Solteras al fondo, a ver. Solteras. A la señorita Gaby, por favor. ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde? Venga, por favor. Alcolítenos. ¿Cuántas solteras más? 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 ¡Gracias! ¿En serio? No creo Bueno chicas, vamos a adivinar un color de tela Iniciamos Tenemos la ganadora, por favor Tenemos la ganadora ¡Fuertes los aplausos! Pero que no se vaya la chica que ganó Que no se vaya la chica que ganó ¿Y dónde está el chico que ganó el azar del novio? ¿Ah? ¿Dónde está? Tenga la onda, por favor, dámsele la manito El chico ¿Dónde está? Véngase por favor Véngase Véngase por acá Este caballero sí se parece modelo Sí se parece modelo Si nosotros están en una sillita, por favor Si nosotros... Tenga la onda Tenga la onda Y ahora sí Entréguelo Entréguelo Ayúdenlo Sea caballero, por favor Tenga Usted sí Usted va a venir de allá Modelando Usted Haga la cuenta que es la roca, va ¿Sí? Haga la cuenta Después le puede... Puede pedir para el moño, ¿eh? ¿Sí? DJ un fondito Pero eso... Sensuales Ahora sí Despapáis Usted sí Se le ve la cara de... La cara de pilas Al tope Al tope Saque pecho Saque pecho Saque pecho Vaya No, 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 no No vale No vale A ver, el público Los invitados ¿Qué pasa? A ver Vaya mamá ¿No se escucha? A ver, mi querido amigo Respire Tres viajes profundos Stop, por favor Y ahora sí No te vayas, ese movimiento ya Deja para menos Bien Efa Ahora Vamos Y como se ve en la roca en esta noche Vale Eso Dale Los invitados Eh, voy a... Vale Vale Vale, eso Ponte la chaqueta por arriba ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vaya! Es el momento Suavecito Usted sigue al tope, ¿ya? Al tope Sí Al tope No Nunca Arriba al tope Sí En la... Izquierda, derecha Igual El público grita Si no pone al tope ¡Vaya! Suavecito 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 Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba No, no, no Más arriba, por favor Más arriba No, no Más arriba Más... A ver, ahí Los invitados ¿Qué pasó? Ponte los aplausos Ponte los aplausos Ponte los aplausos al chico, por favor ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Ok A continuación tenemos Rifa Del ramo De la dama de honor Por favor Pégase, por favor Venga, por favor ¡Venga, por favor! ¡Toma las chicas solteras, por favor! ¡Por favor! ¡Chicas solteras! ¡Tenga la montada, por favor! ¡A ver, caballero! ¡Alcolita! ¡Sacando las solteras, sí! ¡Usted la conoce! ¡A las dos chicas del fondo, por favor! ¡Dejen de estar en el WhatsApp! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡A la chica que está paradita también! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Es casada, venga! ¡Venga, tan be forget y casada! ¡Ja, ja, ja! ¡Solteras! ¡No importa la chica que acá no está bien, baby! Pueden repetir Más solteras Las tóxicas de acá, por favor Gaby ¿Dónde está Gaby? ¿Cuál es Gaby? Gaby Tenga la bondad Caiga, venga ¿Por acá solteras? ¿Solteras? No importa Pueden llevar el doble ¿Usted es soltera? ¿Soltera? ¿Usted es soltera? Venga, venga Tenga miedo, por favor Venga, colabore, por favor No pasa nada Si es que gana Para el próximo año va a ser la dama Otra novia ¿Cuántas? Las dos chicas que están al fondo Tenga la bondad Venga, venga Venga, por favor Venga corriendo Tenga la bondad, por favor ¿Estamos listos? Ok Estamos listos chicas Y no se retiren Si alguien gana el ramo No se retiren, por favor Vamos Vamos a adivinar un color De tela ¿Sí? ¿Usted dice la que diga? Bien Vamos Azul Beige Blanco Blanco Morado Verde Negro Blanco Blanco No Otra vez Tenemos la ganadora Ya tenemos la ganadora En esta noche Vengan a hacer que no se muevan, por favor, chicas No se muevan Todavía tenemos Todavía tenemos más ¿Sí? Entréguela, por favor Sigan nomás ahí, por favor A todas las chicas que no se sienten Tenga la bondad ¿Ok? Como siguiente punto tenemos Rifa De la liga De la dama de honor En esta noche Por favor, presten una sillita Una sillita ¿Ya? Un poquito más al fondo la silla ya Un poquito más al fondo Porque este caballero, sí Se ve que es de reggaetonero Le gusta la música electro Le gusta ¿Qué más le gusta? La salsa chocke San Juanitos Saltaspas ¿Qué más? Villarobiejo Banda ¿Ok? Si tenemos un fondito DJ Véngase de De acá del fondo Pero pinas, por favor No nos haga quedar mal a los caballeros Si usted me dijera que Yo vaya en vez de suyo Yo sí Me despapallo ¿Verdad? ¿Estamos listos DJ? A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Ruédate! ¿Ya? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eso no Muy lento Muy lento Está muy lento Más atrás Más atrás Como más o menos Cuando van a la discoteca A ver Vaya No, 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 no Vaya Métale flow Métale flow A ver Eso Muy lento Muy lento Ahora Dale Ya Ahora Ahora Ahí Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Suavecito Sensual Ah Muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido Yo sé hacer suavecito Suavecito Vamos Ahora sí, chicas Vengan Vengan todavía a usted Sí, todavía De ganas se va De ganas se va De ganas se va Chicas Por favor Tenga la bondad Yo les dije Que no se muevan Tenga la bondad Por favor Chicas Y atento A los solteros También Que ya viene La rifa Del azar Del caballo Chicas Por favor Tenga la bondad Por favor Con ese respeto Que se merece Les estaba avisando Que no se muevan De ahí ¿Dónde están Las otras chicas? Ya están Escondidas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Hagamos comentas Ya La chica que gane La Acá la dama de honor Les va a hacer una seña que ganó Porque yo no sé ¿Qué fruta es? Continuamos Por favor Maracoyá 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 Tenemos la ganadora Sí Ya tenemos la ganadora En esa noche Acérquese por acá Por favor Cuéntanos Los aplausos Cuéntanos Los aplausos Véngase Véngase por acá Ahora sí Las chicas Tomen así Venga acá Reciba la liga A todos los caballeros solteros Entréguenlo No se sienta todavía Porque Usted sía Ahora sí Caballeros Solteros Caballeros solteros Tenga la bondad El tiempo es solo Por favor Caballeros solteros Venga por favor No tenga miedo Vamos a hacer la rifa De la azar De la azar De la azar De el caballero Sí Tengan la bondad Caballeros Tengan la bondad Caballeros No importa caballeros Que sean padres solteros Venga por favor Caballeros ¿O qué? ¿Estamos listos, caballeros? Ahora por acá el caballero dice que vamos a adivinar un número. Vamos a adivinar un número. ¿De cuánto? Del 1, 20. Iniciamos. Tenemos el ganador. Fuerte los aplausos, por favor. Fuerte los aplausos. Entréguelo, por favor. Préste. Préstese acá, por favor. Venga, chico, que ganó. ¿Me regala? ¿Sí? ¿Me regala mi? No. Bueno, si nos prestan una silla, por favor. Allá al fondo. DJ con fondito. ¿Un reggaetón? Ponga ese mío al DJ. Tome. Esto es suyo. Le regalo. ¿Está? ¿Ok? Eso ayúdenle, por favor. ¿Usted sí? ¿Su amiga? ¿Su pelada? No. ¿Quisiera? Sí. Sí. ¿Y si ella no quiere? ¿Timo? ¿Ya? Bueno. Ahora sí, ya. Ahora sí. ¿Usted sí? Se le ve la cara de discotequero. Cada fin de semana sale a la discoteca. Yo he visto por baños. He visto por ambas. He visto aquí en Perileo. Y las diferentes discotecas que ando animando he visto yo ahí. Pero así como sabe estar en la discoteca contra la pared. ¡Eh! ¡Eh! Así va a ser. Y ahora sí. ¿Estamos listos, DJ? A la cuenta de... Tres, dos, uno. ¡Ruédate! Y ahora sí. Métalo. Métalo. ¡Yeah! ¡Falla! ¡Falla! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Árale! 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 Los invitados a ver arriba. Suavecito. Suavecito. Usted sí al tope, a ver. Como dice, ¿quién quiere que sea su pelada? Al tope, al tope. Arriba, a ver. Al tope. Al tope. Al tope, arriba. Al tope. ¡Vale! Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, un poquito más. A ver, un poquito más. Un poquito, poquito, un poquito más. Cuántos abrazos por adentro, por favor. ¡Vamos! Esta noche. Como siguiente punto tenemos felicitaciones a los señores novios en esta noche. Queremos a los señores novios, por favor, pasar adelante de la mesa. Tenga la mudada. Es el momento de felicitar a los señores novios. A los señores padrinos también les queremos pedir que pasen adelante, por favor. ¡Vamos! ¿Qué? Tuna, por favor, sin pelear. Cierre nomás el baúl, eh. Cierre nomás el baúl. Al tecnólogo, por favor, déjala manda. Un ratito en el escenario. ¡Cierre nomás el baúl! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!